Y tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo De mí no te enamoras, ya no creo enamorar Sé que me partí después de comerte Y ahora pincheo pa' volver Los de siempre es un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Miren, te hay que salir, te quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Full Perreo Al estilo de Anonymous Y ahora coge la que va sin jockey Llegando, vacilando, su cara se ve como ti Ya no está llorando y te está pensando, hey Coge la que va, coge la que va sin jockey Ella prende el carro y se va Porque el corazón lo tiene en ti Ey, 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 ay, ey, ay , mi corazón Mira, no siente joder nunca, nunca Por eso me dejaste entre amor Nunca, me miente y tú me mientes Culpa lo que era inocente Me ve que rico se siente Tal vez somos un asiduante Se va pa' la calle En busca de un jangueo Donde pongan música Y ajoca y botella Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Y por mi madre que yo quiero olvidarte Si Pero se me la cana de desnudarte Aquí Baby Esta mierda ha sido un proceso Dame un break que yo estoy en eso Aunque prefiero Levantarme como uno de tus besos Nosotros Hemos estado perfeccionando Acoplando y mejorando Para hoy en día Demostrarles a ustedes Te solo llora Estoy que me enamoro De la nulguita De esa chimpita Cara de ángel Se reveló No quiere a nadie Dice que ya se cansó Prefiere estar soltera Del pasado Se olvidó Ni chocolate Ni flores Ya se acabó Se reveló Sale por la noche Y llega por el día Echándole la culpa Echándole la culpa al alcohol Dice que no está puesta Pa' amore todavía Soltera Ya la pasa mejor No quiere nada serio Tampoco quiere enamorarse Con ninguno de estos povos Pa' amarrarse Se reveló Porque no quiere ilusionarse Y ya no volverá Con otros brazos Ya no volverá El amor ya no es su necesidad Ahora está puesta Pa' la maldad Y ya no volverá En otros brazos Ya no volverá El amor ya no es su necesidad Se cansó Se cansó de tanta falsedad Se reveló No quiere a nadie Dice que ya se cansó Prefiere estar soltera Del pasado Se olvidó Ni chocolate Ni flores Ya se acabó Se reveló No va a llorar Ahora va a salir Todo le da igual Nada va a sentir Ahora se emborracho Y te envío una foto Diciéndote que está mejor sin ti Que ya no tiene el corazón roto Y que por culpa tuya ya es así Borró tu foto de perfil Por ti ya nada va a sentir Su corazón ya no va a abrir Ni una lágrima por ti Borró su foto de perfil Por ti ya nada va a sentir Ya te olvidó Se reveló No quiere a nadie Dice que ya se cansó Prefiere estar soltera Del pasado Se olvidó Ni chocolate Ni chocolate Ni flores Ya se acabó Se reveló Ok, siga Está mixeando Está mixeando DJ Carlos García Anony No te enamora Ya no creo enamora Ya no creo enamora Sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volverlo a verte Ya no te enamora Cambié flores por condona Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volverlo a verte No, yo te lo perdí a ti la primera vez Que tú eras de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras el sentimiento Pero te volviste Mala, tú ya lo siento Tú sabes que soy un pitcher Que estoy por ahí a suiche No digas que algo te dice Si yo sé que tú estás loca Porque de nuevo te pise Y yo no estoy pa' relaciones Ni pa' darle explicaciones Menos pa' que me controles No soy el marido tuyo Yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Pa' el amor estoy solo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo En mí no te enamores Yo no creo en amores Sé que me perdí después de comerte Que ahora pincheo pa' volver a verte En mí no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora pincheo pa' volver a verte Memes Lins Tu página mil te queda No creo que esta tenga opportunity DJ Carlos Cabrón no sea peliculero Ahora dice que va a cambiar porque te dejó O tal vez le digas que no va a superarte Créelo Esa sabe más que tú y se lo enseñaste tú Por tu miserable actitud Y ahora coge la que va sin yoki Llegando Vacilando Su cara se ve que es moti Ya no está llorando Ni se está pensando Coge la que va Coge la que va sin yoki Ella prende el carro y se va Porque el cora lo tiene en ti Tú ella De joda Se va a casa sola Y en la disco en la boda Oh No es boba Contigo era santa Pero ahora se va a coa Y yo que me enamoré Pero tiene maldad La muerte una serpiente Yo no te voy a buscar Porque aparte el seman Es que rico se siente Consuelo amor En cuarentena Ahorita trending Ella es la que más suena No te bloqueo Pa' que más linda es la vieja Tú crees que sabes Pero si tú supieras La taba o en la disco La vi peleando Es un combo de soltera Tiene el mando Ballando Coge la que va Coge la que va sin yoki Peleando Vacilando Su cara se ve que es moti Ya no está llorando Ni se está pensando Coge la que va Coge la que va sin yoki Ella prende el carro y se va Porque el cora lo tiene en ti Ella me enseñó Como verlo en una tv Y me besó Como amigo con ti Tú crees que no salía hace tiempo Pero llegó tu tiempo Y te voy a hacer ver Con la estrella Este cabrón Donde tú eres bien bella Ah Yo bien obvio Alguien como tú Yo quiero amigos Con mi historio Yo no te leí Tu amiga fue Quien te dijo de mí No, no, no Y yo de una Me volví adicto No hay curiosidad De escuchar tu cristo Y ahora coge la que va sin yoki Peleando Vacilando Su cara se ve que es moti Ya no está llorando Te está pensando Coge la que va Coge la que va sin yoki Ella prende el carro y se va Porque el cora lo tiene en ti Somos Una pequeña maquinaria Una pequeña maquinaria Creada con profesionalismo y originalidad Anónimo El hacker Cical García Mi corazón no era inocente dolor Nunca, nunca Por eso no dejo que entre el amor Nunca No mente, tú me mientes Culpable, pero inocente Me ve que rico se siente Cuando unimos el puente Oh, oh, oh Mi corazón no era inocente dolor Nunca, nunca Por eso no dejo que entre el amor Nunca No mente, tú me mientes Culpable, pero inocente Me ve que rico se siente Tal vez sobre un accidente Oh, oh Ya ella no quiere dolor Solo quiere janguear Toda con mi son dior Color rosa Aunque ella sea una flor Le gusta con la guagua Y ando con alegre por Mi amor Chulita que está a vapor Me dicen el amor Concentra que estamos en sudor Maltá, dame que eres la mejor Y la pasala solamente dame un call Eh, maldita Nunca se me quita Hacemos donde sea No se limita Se molesta, se lo hago y se le quita Lo más que ama cuando mi nombre grita Maltá, maldita Nunca se me quita Hacemos donde sea No se limita Se molesta, se lo hago y se le quita Lo más que ama cuando mi nombre grita Tu corazón me lo más siente dolor Nunca, nunca Por eso no dejo que entre el amor Nunca Yo miento y tu me mientes Culpable pero inocente Tal vez que rico se siente Tal vez somos un accidente Nes 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 Mezlando Mezlando Con alto profesionalismo DJ Carlos Garzaña Ya no sé, ya Lil Pabita En 2006 Ya tengo tiempo Y no te veo Dime donde estás Dime donde estás Dime donde estás Que extraño el Bellacao Las noches de perreo Dime donde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Que ando mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir, lo de tú y yo en el parkán Del hotel con un blend, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chío Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loco, ese culo te empillo Si se abre un OnlyFan, la baby se hace millo Queda loca, nunca le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ya toca, ey Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Anónimo Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón 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 Dando vuelta en un caosulón Y la boba está de cinco Baby pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como O sea, pues no tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a estrenar en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana, replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana, replay Y ando por ahí Con los de siempre un show cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale de cinco en un caosulón Ando por ahí Con los de siempre un show cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale de cinco en un caosulón Me aburrí de la chupeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión Cuesta pa' problemón Ni te hablando en toda esta emisión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea yo la pasto Hijo, va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te cuentan como yo no te haga Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Me tiran, pero es que no hay break Nos conocimos hoy mañana re-play Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde el mezclado, pero es que no hay break Toco vivo hoy mañana re-play Anolim Y jaque Música DJ Música 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 Sabes que tú, si quieres verme, solo escribe, y podemos repetir, en nuestro lugar secreto, no, no hay mucho que decir, tú callas y yo coqueto, oh. Cuando quieras nos vemos, tú solo dime, sabes que tú, si quieres verme, solo escribe, y podemos repetir, en nuestro lugar secreto, no, no hay mucho que decir, tú callas y yo coqueto, oh. Donde nadie nos vea, donde nadie nos moleste, cueste lo que cueste, tú solo dime, si tú quieres verme, yo también quiero verte, imagínate todo lo que quiero hacerte, ni siquiera sé, porque rompimos, después de tantas cosas que vivimos, todo lo que hicimos, no envolvimos, y el error fue, que nunca volvimos, atiende, te quiero ver, te acuerdas tú, de aquella vez, Cuando te metí, bien caliente, yo te quiero tal como antes, atiende, te quiero ver, te acuerdas tú, de aquella vez, cuando te metí, bien caliente, yo te quiero tal como antes, sí, Hacker. Entre una cosa y la otra, una copa y la nota, el DJ puso una que te golpeó loca, esta vez no fui yo, fuiste tú, que me sacaste a bailar, me sacaste a bailar, no se estorbaba la ropa, la juca en tu boca, pasándome el humo, directo a mi boca, esta vez no fui yo, fuiste tú, quien dijo, vámonos ya, Carlos García. Y terminamos en mi casa, haciendo cosas de esa mala, tú en mi cama, con la ropa en la sala, fue imposible no aguantarnos las ganas. Y rompimos la dieta, nos comimos la cena completa, las manos no se quedaban quietas, medio caliente y tú media coqueta, amanecimos y repetimos la receta. Y aunque se tardó, pero se nos dio, tú fuiste a trepida, al igual que yo, será por las copas que se bebió y se atrevió, se decidió. Y aunque se tardó, pero se nos dio, tú fuiste a trepida, al igual que yo, será por las copas que se bebió y se atrevió. Como esa vez que terminamos en mi casa, haciendo cosas de esa mala, tú en mi cama, con la ropa en la sala, fue imposible no aguantarnos las ganas. Y esa noche terminamos en mi casa, haciendo cosas de esa mala, tú en mi cama, con la ropa en la sala, fue imposible contenernos las ganas. Te de la disco pa'l cuarto, sin ropa, los dos terminamos, haciendo el amor, pero no nos amamos, mamá. Tontestando a mí yo que no perdono na', en mi cama te llevaste la corona. Deja, que la noche te envuelva y te hagas sentir como reina, mami, deja, que vuelva a pasar. Como esa vez que terminamos en mi casa, haciendo cosas de esa mala, tú en mi cama, con la ropa en la sala, fue imposible no aguantarnos las ganas. Antes de ver el mundo musical.